A la noche sueño contigo, contigo Amor, sé que aún existes, amor Siempre en la distancia podremos amarnos Si vives en mis sueños, amor Tú y yo, de vera pasión Siempre habrá una esperanza, amor Si vas, de donde tú estés Yo te llevo en el alma Tu alma te seguirá El amor nos llega Y nunca nos deja Sigue siendo luz en mi ser No podré olvidarte Dejarme amarte Sigue siendo luz en mi ser Tu unión Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Amor Amor Tú y yo, de vera pasión Yo te llevo en el alma Mi alma te seguirá Mi alma te seguirá Mi alma te seguirá Amor 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 Gracias.